Hola a todos. Les invito a sumergirse en una aventura de ciencia ficción única, creada por Canal El Salvador y perfeccionada con la ayuda de inteligencia artificial. Nuestra historia, Proyecto Corona, el origen del coronavirus, es una obra de pura imaginación que explora un universo alternativo lleno de misterio y maravillas científicas. Recuerden, es una narrativa ficticia, diseñada para entretener e inspirar. Esperamos que disfruten del viaje y no olviden suscribirse para más contenido creativo. En un mundo paralelo, en un laboratorio oculto en las profundidades de una selva inexplorada, un grupo de científicos trabajaba en secreto en un proyecto revolucionario. Buscaban crear un virus que pudiera alterar el ADN humano para desbloquear habilidades sobrenaturales, con la esperanza de avanzar la evolución humana. El proyecto, conocido como, Corona, era dirigido por la doctora Shara, una genetista de renombre mundial. Ella y su equipo habían logrado aislar y combinar secuencias genéticas de las criaturas más resistentes de la naturaleza, incluyendo el murciélago, el pangolín y una cepa desconocida de coronavirus encontrada en un meteorito antiguo. Una noche, durante una tormenta eléctrica, un rayo impactó el laboratorio, causando una sobrecarga en el sistema de seguridad. El virus, Corona, aún en desarrollo, se liberó accidentalmente en el aire. Los científicos, protegidos en sus trajes de bioseguridad, no se dieron cuenta de la fuga hasta que fue demasiado tarde. El virus se esparció rápidamente, llevado por los vientos a través de la selva y más allá. A medida que infectaba a los seres humanos, comenzaron a ocurrir cambios inesperados. Algunos desarrollaron habilidades extraordinarias, mientras que otros sufrían mutaciones peligrosas. El mundo se sumió en el caos mientras las naciones luchaban por comprender y controlar la nueva realidad. La doctora, Shara, consumida por la culpa, dedicó su vida a encontrar una cura. En su búsqueda, descubrió que el amor y la conexión humana eran la clave para estabilizar las mutaciones y permitir que la humanidad prosperara en esta nueva era. Y así, en este universo alternativo, el, Corona, se convirtió no solo en un símbolo de temor, sino también en uno de esperanza y unidad, recordando a todos que incluso en la adversidad, la humanidad puede encontrar la luz.